Hola a todo el mundo, ¿qué pasa chavales? Soy Pedro ML comentando en vivo el primer episodio de Roat to Moab, algunos me lo pedisteis por mensaje privado, así que bueno, he decidido hacer esta serie, espero que os guste. La serie va a ser larga, ya os aviso, soy un manco usando armas normales y para sacarse la moab me han dicho que tienes dos posibilidades, o ser un máquina y controlar mucho los respawns, o campear. Y yo, aunque parezca la cosa más fácil del mundo, soy un jugador, un sniper, estoy acostumbrado a moverme mucho por los mapas, en busca de eclips, juego a saco paco como digo yo. Así que cuando me dices que me tengo que quedar quieto en una esquina, como estoy haciendo ahora, esperando a que me pase el enemigo para que la racha no se me corte, me cuesta, me cuesta mucho. Bueno, así que nada, de rachas llevo especialista, que bueno, es lo más fácil para sacarse la moab, ¿no? No tengo ni puta idea, pero sí, hombre, eso está claro que sí. Comentarme por favor qué rachas es mejor que me ponga. Me parece que llevo de las rachas de la clase, no digo especialista. De, no, uy, de primera, carroñero, para no quedarme sin balas. De primera carroñero. Bueno, todas las rachas de especialista, bueno, no ha empezado mal la partida, ¿no? 7-0. Vale, a ver, vamos a quedarnos un poco aquí, voy a plantar la Claymore, y voy a quedarme un poco campeando hasta que me tranquilice, vale. De primera carroñero, de segunda asesino, no, aquí no salir en el mapa es, ya es media baja. Y hacer re con silenciador, porque si no, si sales en el mapa a lo más mínimo te pueden reventar. Mira, ahí hay un pavo, voy a arriesgarme, voy a ir corriendo. Buena, arriesgada, poca, porque estaba el pavo mirando la pared. Y de tercera racha, me parece que llevo, mira, ahí hay otro pavo en la esquina, a por él. Ah, segunda guerrada, que digo yo. Y de segunda asesino, ya he dicho, y de tercera, espérate que lo miro, tirador, bro. Bueno, me gusta mucho en Modern Warfare 3, a veces es difícil ver a los enemigos, y tirador me... es una cosa que me ayuda mucho. Vale. ¡No! ¡Fail, fail, fail, 10 bajas, 10 bajas, llevaba 10. Había empezado bien la cosa. Había empezado muy bien. Ah, me he distraído, me habéis distraído. ¿Por qué queréis saber qué rachas llevo? Bueno, 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 ya, ya se me acabó. Bueno. Y luego de especialista llevo... No, vale, espera, a ver, es que lo he dicho hasta mal las rachas que llevo. Llevo. De primera racha... A ver, espérate, me voy a quedar aquí, lo voy a mirar, porque no me acuerdo ahora mismo. Vale. De primera racha, carroñero, línea dura, pro, y tirador, pro, ¿vale? Para... Bueno. Alguien ha muerto, lo había dejado en segunda oportunidad. Bueno, vale. Y luego, de rachas de especialistas, asesino. Ojo ciego para que no me vean... No, vale, prestigitación. Y ojo ciego de última. No, ha llevado otra buena racha, me cago en la leche. Vale. Esta vez sí que lo he dicho bien. Recomendarme qué rachas me pongo. Ayudarme un poco. La clase que llevo es ACR con silenciador. Y luego llevo... Me parece... Bueno, me parece no. Secundaria FMG no habituales. Bueno, si me quedo con balas, es la arma más chetada que puedes encontrar en el juego, creo yo. Y eso que es una secundaria, así que... Llevo esa. Con Claymore y cegadoras. No sé jugar sin cegadoras. Necesito cegar a la gente continuamente. Vale, por aquí abajo me están reapareciendo. A ver, a ver, dónde está aquí. ¿Qué se han puesto? No, asesino, creo. No lo había visto en el mapa. Estoy ciego. Ah, y otra cosa. Juego baja confirmada. Porque, bueno... Es el modo juego... Dura entre 7 y 8 minutos. No es demasiado largo. No quiero vídeos de 10, 15 minutos. A lo mejor jugando dominio o demolición. Porque sé que, bueno, yo al menos no los veo. No sé comentar también. A lo mejor se os puede hacer muy aburrido a vosotros y a mí. Comentar, por favor, si queréis que suba dominio o el modo de juego que queréis. Recomendarme armas y clases. Uf, uf, uf. Son bastante malos los del otro equipo. Uf, uf, uf. 64. A ver si me consigo la baja final. Pero parece ser que no va a ser, ¿eh? Bueno. No ha estado mal. Me he sacado una racha altita. Un 22-4. La partida no está mal. No hubiera llegado por tiempo. Pero bueno, tendría que haber ido un poco más a saco al final. Espero que os guste esta nueva serie. Like si queréis más episodios. No os voy a pedir un número de likes porque, bueno. A mí me gusta hacer esto y digo que le gustan unos cuantos. Yo ya estoy contento de saber que os hago divertiros. Un saludo a chavales y hasta el próximo episodio.